ah y entonces ahora si ustedes son los elegidos para que pongase 3 3 3 junior niña de tres niños tienen tres niños a la par las tres niñas y los tres niños del pelo al pelo al pelo vaya tres juniors tres niñas a un lado y tres niños al otro lado ok ahora dos pasos al frente 2 no 1 vaya ahora junior media vuelta media media vuelta vaya vista al frente por favor vaya vaya vean para acá vaya ok son las 12 de la tarde desde la vuelta que sean las 6 de la tarde de la mañana de la mañana es cierto de la mañana de la noche ok otra vez junior vean para acá estoy viendo dos juniors ahí que están peleando si quieren pelearse de verdad agárrense del pelo no porque los niños no es familia no se puede no se puede no se puede no se puede agárrala 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 Wendy soltala Wendy Wendy no es Wendy es Erika 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 esta duro la reventó los calcios 마 encontrando erta es Erika Erika ed która es Erika es K eso los ejellales que tu tenía Don Julio chiama que me ha dicho usted a mi que meologies que no tengo que estar en los joven squelando vaya este es el mismo ejemplo ija jajaja cuando has visto un niño que no pelea Ok Junior A sus posiciones originales Por favor Los zapatos Que le había costado 40 dólares Ella fue Ok No son de él Ok Junior A su posición original A la parte de la Camila El niño mongolito El niño mongolito Ok Junior Junior ejemplo Media vuelta Media vuelta Media vuelta Media vuelta Esta es una vuelta No es media vuelta No es media vuelta No es media vuelta No importa para el lado Es bruto Vaya de ese vuelta otra vez para acá Ok Un cuarto de vuelta Bruta pamada Ya ves Ok otra vez vuelta para acá Tres cuartos de vuelta Bruta para allá Así es ma Lo estoy probando y de verdad que ustedes si son bien tarados Junior son bien tarados Cuando usted va a comprar una carne y le dice tres cuartos no se la dan cocina El soco que pasó como el más grande Cuánto es tres cuartos No se equivoque Cuatro, cuatro y cuatro son cuatro Tres de cuatro Tres de cuatro cabal Tres de cuatro Que entiendan cuánto es media vuelta Pero que no saben ustedes cuánto es media vuelta No la ayude No la ayude Es un fantasma desgraciado No es un remolino No la ayude No la ayude Ok Junior Vean para el frente Mira todo el círculo Para dar la media vuelta De verdad Y aún así no sabe que es media vuelta Ok Junior Vista al frente Ok Junior Ok Junior Media vuelta Media 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 No hay de ahí vaya Bruta siempre Bueno, ya está peleando conmigo Te juro que equivoco Tienes que regresar Ok Junior Vista al frente Ya me colmó el paciente Ok Junior Un cuarto de vuelta Así de así va Bruta para allá Aquí comienza el reloj Junior Vista al frente Ya hombre Bueno Sea un poquito más inteligente Junior Ok Junior Tres cuartos de vuelta ¿Cómo es posible que no sepan cuánto es un cuarto Media Tres cuartos Yo tengo cuatro años Yo no sé Yo también yo tengo dos No sé ¿Y cómo voy a saber si a mí nunca me he puesto a dar vueltas así? ¿A vosotros te han dado vueltas? ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta? Págalo el cero Ahí ahora le han dado vueltas dice No No Es que nunca en la escuela Ok Junior Ok Media vuelta Vista al frente Media vuelta Media vuelta Media vuelta Vista al frente Media vuelta Es de Renacuajo bien bobito es Ok Así como saben Al fin entendieron Cuanto es media vuelta Ok ¡Aplausos! Ahora Ahora Los he elegido a ustedes Por ser los más inteligentes Por lo tanto Deja Deja el maestro Deja el maestro Deja el maestro Lo que necesito de ustedes Deja el maestro Deja el maestro Deja el maestro Deja el maestro Que así Porque siempre le jala las colitas Ah no pero yo no le jalo las colitas Vaya Junior Ustedes le van a enseñar a los nuevos como el saludo Ok Vamos a enseñar Vamos a empezar con el básico Ok Ya saben cuál es el básico Ok 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 Junior no pelen No pelen No pelen No Primero Ya Junio Ya Junio Ya Hasta el perro La Vieja ¡Vaya, Junior! ¡Ya! ¡Ya! ¡Suficiente! ¡Junior! ¡Niño! ¡Ya! ¡Niña! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vaya, Junior! ¡Ya! ¡A su posición original! ¡Vaya! Entonces, ustedes van a ser los encargados de enseñarles a los Junior nuevos el saludo. Así que, si ustedes lo hacen bien, ellos lo van a hacer bien. Ok, comenzamos. ¡Hola, Junior! Ok, otra vez, otra vez, otra vez. ¡Otra vez! ¡Fíjense bien, nuevo! ¡Fíjense bien, fíjense bien! ¡Hola, Junior! ¡Hola! Ok. ¡Vaya! Vamos a empezar con ustedes. Primer paso, primer paso. Agacharse. Agacharse. Segundo paso. Las manos. Las manos. ¿A dónde? Aquí. ¿A dónde? Ahí. Aquí al frente. Ok, manos al frente y arriba. Tercer paso. La cadera. La nalga. Cuarto paso. Las manos. Las manos. Quinto. La voz. Ajá. ¡Hola! ¡Hola! Ajá. Vamos a ver. Primer paso. Agacharse. Ajá. Segundo paso. Las manos. Tercer paso. La culito. Ah, la culito. La culito, la culito, culito. La culito. Culito. Ok. Cuarto paso. La voz. Ajá. El hola. El hola. Y el quinto paso. Todo junto. Ok. ¡Hola, Junior! ¡Hola! Ajá. Vamos a ver. Primer paso. Agacharse. Segundo paso. Las manos. Tercer paso. Moverlo. ¿El qué? La cadera. Ajá. Cuarto paso. La voz. Ajá. El quinto paso. Todo junto. ¡Hola, Junior! ¡Hola! Ok. ¡Sí me salió! ¡Ay, Dios! No, es que no...